¡Tú lo mataste cabrón! ¡Tú lo mataste! ¡Me dijo Mariana! ¡Tú lo mataste pendejo! ¡Me dijo Germán! En consideración, digamoslo así en términos de decir las cosas directas, dices los grandes líderes sindicales en México son los que parecen y los que aparentan y hablas de viejos dictadores, de caciques depredadores y de cínicos derrochadores. En esos términos te refieres a estos líderes que como Joaquín Gamboa Pascoy efectivamente es un líder sindical muy prototípico precisamente en esta gran autocasia y en lo que corresponde al enriquecimiento y el entorno de estos líderes sindicales no ha tenido mucho pudor para ocultar su afición por grandes coches y grandes cuestiones. Ninguno de ellos, mira por ejemplo, lo que tenemos o lo que documentamos es... Propiedades, coches, pollería, allí... Es un libro... Los Amos de la Maltia Sindical es un libro de paradojas en ese sentido también. Ellos aspiran a convertirse en los defensores de los trabajadores. Pero resulta que son los modernos caciques. Aspiran a la invisibilidad. Y resulta que son ostentosos. Con relojes de 70 mil dólares. Representando a los lugares de México. Claro. Con Mercedes-Benz, sobre decir que... Cuando tú te escabas un poquito la historia de Joaquín Gambo Pascoy, que es muy brita. O Pascoy, como le decía Fidel Velázquez Sánchez. Retrocedes al 73 cuando lo nombran Fidel Velázquez, líder de la Federación de Trabajadores del Distrito Federal, que no es otra sino la CPM del DF. Pero ya él venía de inserto en el sindicato de la CTM, desde los 40. Pero lo insertan en el 73. Por sobre los demás líderes. Lo impone Fidel Velázquez. ¿Cómo lo usa? Fidel Velázquez sabía lo que es. En el 76, usan la CTM del DF, o la Federación de Trabajadores del DF, para reprimir al movimiento democrático de los electricistas, que encabezaba Galván. Lo utilizan después también para reprimir y para golpear movimientos sindicalistas independientes o democráticos, como el de Pascual. ¿Y los refrescos Pascual? Claro. ¿Y la cooperativa? La cooperativa Pascual. Y entonces tienes que en el 76 reprimen a los electricistas de la Comisión Federal de Electricidad, el supermercado. Pero ¿a quién imponen en ese año como dirigente sindical? A Leonardo Rodríguez Alcaíne. La güera Rodríguez Alcaíne. El hombre protegido de Fidel. De tal forma que al morir la güera, ¿a quién le dio a la CTM? Al hombre que logró imponerlo como dirigente a través de golpeadores. A Joaquín Gamboa Pascual. Y luego tienes, por ejemplo, cuando fue presidente del Senado, José López Portillo. Es el hombre que se documentó en su momento, que ni siquiera el salario mínimo le pagaba a los trabajadores del Senado. En el 80 viene su primera gran vergüenza bochornosa. Después de, en un regreso de un viaje a India, cuando le entregaron un premio a López Portillo, las aduanas o aduanas descubren un cargamento de marfil, de otras sedas, sí. ¿Y a quién le atribuyeron la propiedad de esa payuca, contrabando? A Joaquín Gamboa Pascual. Lo negó en su momento. Lo negó enfáticamente. Pero ¿quién en esa época se atrevía a ir en el 80 contra un amigo del presidente de México? Nadie. Y en el 82 vuelven. Un regreso de una interparlamentaria con Estados Unidos. detectan otro contrabando, que le llamaban payuca. ¿Payuca? Otro avión, payuca. Joyas, aparatos eléctricos, refrigeradores, pianolas había. Pero había hornos microondas que no eran tan comunes en México. ¿A quién le atribuyeron la propiedad? A Joaquín Gamboa Pascual. Otra vez lo desmienten. Pero nadie otra vez investigó al amigo del presidente, al protegido de Fidel Velázquez Sánchez. Entonces, tienes todos los elementos para confirmar lo que hablamos. Los amos de la mafia sindical. Y tienes otros. Tienes a Víctor Flores Morales. Ferrocarrilero. Ferrocarrilero. Un hombre que poco a poco también se fue vistiendo mejor después de que llegó de Veracruz. Se fue vistiendo mejor hasta lucir, como lo hace, relojes de 50 mil dólares cuando no los puede... Ni siquiera un trabajador ferrocarrilero de salario de 300, pues al día lo puede soñar. ¿Sí? Un hombre que llega como a la Secretaría General del Sindicato Ferrocarrilero. ¿Cómo llega? Después del asesinato del Secretario General del Sindicato Ferrocarrilero. A Gedis Fraustro Esquivel. Lo asesinan en junio de 1993. Sus principales enemigos eran quienes Víctor Flores Morales y Jorge Peralta Reyes, que son el mismo grupo. Jorge Peralta Reyes. Un secretario general del Sindicato Ferrocarrilero 86-89. Asesino convicto, que no purga su condena total, solo un tercio, porque lo rescata un exlíder del PRI. Sí, o del de Veracruz. Lo llevará al sindicato y quiere regresar en el 2000, pero les ganan las prajeras. En el 93, un año después de las elecciones, un año y medio después de las elecciones, que ha asesinado. Inmediato ponen un interino, pero en el 95, sube el actual líder perrocarrilero. Hubo acusaciones en su momento que estuvo involucrado en el asesinato. Nadie investigó. En el 2005 nadie iba a investigar nada, porque este país se cayó a pedazos. Con una crisis espantosa. Tremendo. ¿94, 95? ¿94, sí? Y él llega a la secretaria general. Él permite que se privatice ferrocarriles. Le abre las puertas con Ernesto Cedillo Ponce de León a la privatización. Respiren a todos los trabajadores. Hoy sigue siendo líder de quién. Por ejemplo, controla cerca de 40 mil jubilados que tienen religiosamente que pagar sus cuotas. Pero no tienen derecho a voto ni a voz en el sindicato. ¿Sólo pagar cuotas? Solo para pagar cuotas a su líder. Claro. Entonces tienes un sindicato histórico controlado por un tipo, por un personaje que llega a través de procesos turbios. El asesinato de otro dirigente. Que llega coludido dentro del sindicato con un líder o ex líder que fue asesino convicto. Que es asesino convicto. Porque todavía vive en Veracruz. Y cuando tú ves el organigrama del sindicato, encuentras a Peralta todavía o familiares de él adentro y certos en el sindicato. Entonces lo que hacen los amos de la magia sindicales es rescatar esas historias perdidas. Algunas desconocidas, otras perdidas u otras de las que nadie y otras de las que nadie quiere acordarse. Por ejemplo, después de la pausa, acuérdense de alguna. Perdimos. Bueno, estamos en la parte final de esta conversación sobre esta revisión, digamoslo así, sobre estos personajes representativos de la vida sindical en México. Muy marcada por la gerontocracia, como has dicho. Muy marcada por un modelo de poder que, desde luego, no empata con la vida democrática de algún país. Estamos hablando de que la alternancia político-electoral en México, pues, les hizo cosquillas. El líder de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia, un hombre que tiene una de sus mayores significaciones en el cerro de Tepostenco. Con una casita conocida como la casa de los 5 millones de dólares. En realidad vale 4. Está valora en 4 millones, pero la conocen como la residencia de los 5 millones de dólares. Que ningún trabajador, por mucho que ganen, ningún obrero, y menos los mineros, que están como en la época populista, y menos los mineros, puede aspirar siquiera a soñar. Pero tenemos todavía cómo llega el sindicato. A través de la herencia de su padre en 2000. A través de la herencia. Es una sucesión dinástica. Cuando nunca había sido minero. Está documentado que le faltaba tiempo siquiera para tener acceso a un cargo sindical. Su padre prepara su llegada al sindicato después de que es defenestrado de la clase gobernante. Pedro Aster, me ya lo despide de la casa de monedas. ¿Qué fue lo que sucedió en la casa de monedas y por qué dejó de estar... Nunca hubo acusaciones. Nunca hubo acusaciones serias, pero en su momento se habló de saqueos a la casa de monedas. Y la clase periodista, como siempre, nunca hizo nada. Él se enteró de su despido hasta el día que llegó el nuevo director a decirle, ya estás despedido. Fue un despido vergonzoso. Nunca regresó. Y tiene, recuerda que en 2005, el entonces secretario del Trabajo, Carlos Abascal Carranza, a la buena fe, a la palabra, le sendió una carta abierta para que él recibiera los 55 millones de dólares de un fideicomiso que era para la equidad. Como a 10 mil, un poquito menos de 10 mil trabajadores mineros por dos privatizaciones que se ven hechos en el gobierno de Carlos Salinas. Una de ellas, Minera Cananera. Sí. Entonces, le heredan el sindicato y, bueno, él recibe los 55 millones de dólares. Hoy todavía está vigente. Está vigente una orden de captura para que se explique lo de los 55 millones de dólares y se reparta. Aunque él ha dicho que los han repartido bien, que fue pirativo, hoy todavía están vigentes. El gobierno de Felipe Calderón cometió una serie de errores para hacerlo a un perseguido político. Hoy es un hombre que aparece como democrático. Un perseguido político del sistema. Pues sí lo persiguió el PAN. Y sí hay elementos para decir que Calderón, burdamente, y algunos personajes cercanos a Calderón, montaron un operativo, y a Fox también, montaron un operativo para arrebatarle la diligencia sindical. Cometieron muchos errores. Y uno, no sé si fue providencial, fue accidente, o fue provocado en 2006, la explosión de una mina en pasta de conchos que mató a 65 trabajadores. La explosión borró todo lo malo que hubiera podido haber sobre él, y sobre Gómez Urruti. Napito, como le dicen. Borró todo. Bueno, pues ahí está, este retrato crudo de un elemento muy importante que hace de la vida pública mexicana lo que hoy es. Efectivamente, un país en donde, en la parte de la representación sindical, tiene este conjunto de representantes, este conjunto de personas con sus respectivas biografías aquí retratadas. Y que te hace llamarles la mafia sindical para no darle vueltas. Francisco Cruz Jiménez, te agradezco que has estado aquí para conversarlo, y nos mantenemos como siempre en comunicación. Gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación. A ti, gracias Francisco, y gracias a usted que nos permitió acompañarles en este programa. Pásenla bien, y lo espero mañana.